¿Qué es una infografía? La infografía proviene del género del periodismo. Hoy en día la encontramos en diferentes campos, como es en el caso de la educación. Valero en 2009 definió la infografía como una unidad de información visual de una historia o una idea que contiene un hilo conductor. ¿Qué es una infografía didáctica? En un estudio realizado por Reinhard y Minervini sobre la infografía didáctica la describen como una herramienta visual que favorece la comprensión de conceptos complejos porque permite asociar, sintetizar y organizar ideas. Además, esta también puede ser un producto de aprendizaje. La infografía se caracteriza por ser sencilla, atractiva y adecuada con la información que se presenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!